¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo de Stardew Valley. Como veis, se me han escapado los animales, pero bueno, los voy a dejar ahí porque yo creo que entran solos, ¿no? Bueno, me voy a pillar los diamantes y nos vamos al desierto porque es el festival. Así que vamos para allá. A ver, en el desierto yo creo que era el diamante y los... Y los estos, y los... Las geodas estas, pero no sé cómo se llaman, a ver. Ni geodas. Mira, se va todo el mundo al desierto. Vámonos al desierto. A ver cómo se va, ¿eh? Se montan en autobús quizá y ya está. Hola, hola. Sí. Pensaba que me iba a quedar ahí. Mira, pues van a salir las franquesas ahora, ¿eh? ¿Qué saco yo? Hay algo ahí tirado. Es la primera vez que vengo a esto, ¿eh? ¿Quién es este perturbado? Sí, ¿eh? A ver. Ruta extraña. Con... Con... Crema de setas. ¿Por qué me lo he comido? ¿Por qué me lo he comido? ¿Me lo quería quedar? Quita, hombre. Vale. ¿Esto qué es? Venga, va. Aquí. Aquí. Aquí tenemos uno. Esa es la primera que pesco hoy. Vale. Otro lenguadito. Va a ser fácil. Va a ser fácil. Ahí está Ahí está el último Eh, es una capa Vale Ahí está ¿Qué me has dado? ¿25? ¿Qué es eso? Descripción ¡Hala! Aunque sí, ¿no? Vale Recoge Dirradio Adelante Venga Yo creo que más esto ¿Eh? ¿Para qué sirven los huevos? ¿Este qué hace? ¿Me cura o qué? ¿Y este? Ah, vale Los huevos sirven para esto ¿Qué puedo comprar con los huevos? ¿Presas? Leñador, ¿eh? No me sirve para nada O sea Las momias Es que no sé La verdad que solo me sirven Las cajitas estas Y esto Ah, esto es para venir al desierto Tampoco es que me sirva para mucho La verdad No vengo casi ya Para abrir eso ¿Y tú qué haces? Vamos a ver qué venden esta gente Ahora entro ahí Mira, los huevos Ah, mira Esto sí Pero es que tampoco Lo quiero ya La madera Ya te hago lo de muebles Tampoco Yo no soy de decorar No me sirve de nada Nada A ver ¿Qué es esto? A ver Venga, baila un poquito Me has disfrazado No te alarmes ¡Ey! ¿Qué hacéis? Oye, oye, oye A ver A ver Déjame a durme Pero así me tengo que quedar No puedo quitarme Estos que hacen aquí Estos que hacen aquí Ah, que hay aquí cosas Yo no sé La gente rara La gente rara que hay aquí Hay gente Demasiado rara ¿Y este quién es? Me he acabado Están pavollos Ah, que aquí están las carreras Gallo veloz Gallo veloz Pues si me ha dicho Que será un desastre Zampavollos Gallo veloz A ver ¿Quién es gallo veloz? Pero ¿por qué no corre? Ah Este es el gallo veloz Pero ¿cómo puede correr un caracol más? No sé No sé quién es gallo veloz La verdad Me voy a dar una vuelta Por ahí Nada más Ahora Ahora pregunto Mira, está este también No lo he visto Tiene cositas Tomates Tomates Puerros Lo tengo todavía 12 puerros 12 Ah, solo puedo comprar uno Lo bueno Que puedo hacer semillas de ellos Pero no sé si me va a dar tiempo Bueno, me la he comprado Sí En 28 ¿Cuándo traes fruta el ganado? El granado Ah, pues ni idea La verdad Primavera Tu arrestas A ver Vamos a entrar aquí Mientras ¿Qué hay aquí? Tiene que cargarme A serpientes ¿Estos son huevos? ¿Lo puedo pillar así? No, no Solo picando Joder Si lo sé Me traigo No No puedo traerme Porque Ahí vienen Las serpientes Las serpientes No Eran 12 creo ¿Eso que es? No lo quiero ver ¿Qué es eso? Recarga completa No sé lo que es eso Voy a seguir las vías a ver ¿Dónde me lleva? Esto nunca viene mal, ¿verdad? No sé lo que es eso 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 Esa es la manifestación vale me piro, que estoy tocado no tengo nada para curarme ¿esto que es? ¿me puedo curar aquí, no? ¿pero no me curas o qué? ah, vale, tendré que entrar ¿pero no me curas? ¿o me piro a casa, hombre? son las 7 ya ah, bueno, voy a ver la carrera antes de mirarme ¿quién ha ganado al final? no lo sé pero no me has dicho si he ganado o no no sé lo que voy a hacer es comprarme los estos no compraré esto ahí fuera tampoco son 3 días, ¿no? me pillaba a las franguesas no me viene mal se han metido ya tengo un inventario lleno es que las cosas estas, por ejemplo la bomba si me la quedo pero esto ya esto me lo quedo también ah, que solo es una caja misteriosa pues vaya perdida de dinero hecho ya no, pues olvídate no puedo o sea, esto tiene que ser de encontrar recolección claro es una jodienda es la verdad voy a dejar ahí fíjate que decoración tengo yo así vale pues yo creo que nos podemos ir a dormir yo ahora voy a pillar esto lo voy a poner a hacer volveré al desierto a ver si sale algo nuevo no lo sé vamos a dormir vamos a volver este día y si veo que es una bobada voy a hacer dos días de desierto y si veo ya me voy a la isla prefiero otra vez de todos modos el pueblo está listo no sé si puedo ir a ver no está ni esta o sea que se habrá pirado también y que dejamos al niño solo ahora no estás aquí no está no está no está no está no está Es que se ponen aquí al lado de la puerta Y como que se me buguea Lo abro y se tira Estas me rentan Porque luego Tienen El irradio tiene que ser bastante potente Ahora vamos a mirarlo Pero seguramente Pasare mucho fastid He estado ahí No has encontrado nada Me pido y lo ves No me pido No, no, no. Me voy a dar una vuelta por ahí A ver si encuentro puerros Pero hasta las 9 Y él lo ahorran con el caballo allí A ver si está Eso lo voy a dejar ahí, la verdad Se están poniendo los árboles Voy a ver si Encima puedo encontrar Las franguesas Que me vienen bastante bien Para llevarme O sea, en plan para Por si me meto a alguna cueva o algo así Para curarme Porque voy a tener un montón La verdad Voy a tener bastantes ¿Tú qué? Ya no O sea, solo me has dado Las zanahorias Y ya O vas a encontrar esposa de verdad Y luego ya podemos hacer algo Vamos a ver Me has hecho ir a buscar la gelatina Para nada directamente Puede ser Porque me puedo cargar al mapache Yo creo Cojo la espada Es un rábano Que ni siquiera voy a cogerle Ahí se queda Me voy a ir A la herrero A ver si está Ya está abierto El herrero creo Sí que va Pero no sé si Se pira todo el mundo No lo sé No sé si voy a poder Se pira todo el mundo No creo que pueda ir a la herrera ahora Eso es que no lo encuentro La verdad Si no te lo traería Yo lo acepto Si me lo encuentro bien Si no pues Ahí se queda A ver si tengo suerte Ya está Voy a estar tres días Sin poder pillar Esto Eso es El problema Del festival este Vámonos para allá Yo no sé Las zanahorias Ahora Ha subido El porcentaje De las zanahorias Madre de Dios Los puerros Si encima no puedo ir Estamos bien Pues no tengo nada Para ir ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no puedo pasar? Una mazorca A ver si me sale aquí A ver si me sale aquí Algún puerro Voy a vender cosas ¿Qué hay aquí? Tengo que ver si me sale aquí ¿Qué puedo vender más? Este que hay dos solo Pues se ve que se ha pilado esta Y no puedo ir para allá Ah, sí Ah, qué pe... Que me voy yo conduciendo A ver A ver si hay aquí Se supone que... Este es Es complicado Ay, madre Este es complicado ¿Cuántos tengo que hacer? Es complicado este ¿Qué hacéis ahí? He tomado el lenguado No lo quiero Lo parejo se ha roto Voy a intentarlo ahora Me parece bien Sí, a ver ¿Qué me preguntas? Eh... ¿Verano? Ah, pues es invierno Nunca me sirve nada de aquí Nunca A ver qué más No me voy a cambiar de ropa Ahora Se me ha olvidado Tú que vendías Pincel No sirve nada Hombre Se oye esta Caroline Pues habrá que venir, ¿no? Si cambia Qué verde, mira Si cambia, está bien Arbolito de té, eh He hecho ya, eh Este sí que me renta Pues sí Voy a ir Bueno, tampoco me renta tanto Ya tengo bastantes Y... No voy a bajar A ver Lo que no sé Si la carrera ha empezado Y... No sé ni quién le he puesto No, no A ver Y la obra Perfecto Ahora sí que me puedo curar Quiero ser ¿Qué? Oluy las Y las estas, ¿no? ah 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 oye pues si lo sé hago lo de las geodas, por Dios me estoy acerlando un montón ah 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 ¿Por qué no me estoy encontrando ahora babas? Encima para encontrar la dichosa escalera, ¿eh? Sí, sí. Ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sonado? Ah, no sé. Por lo menos me culo. Voy a ir por los gordos estos. Voy a ir por los gordos. Ahí va, ¿sabes? Ahí va, ¿sabes? Ahí va, ¿sabes? Ahí va, ¿sabes? Ahí va. No sé cuántos, tío. No sé cuántos, tío. Ella tiene que pirar, eh Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, pues vámonos Me piro para arriba Porque estoy tocado Para irme ya, eh Ah, pero me los han dado ya Sí, me los han Me los han dado ya ¿Qué hago? Pues me lo bolo por mañana Porque si mañana hay algo Que me interese Ahora mismo Y este también yo creo que... Ah, no, no, este no cambia Voy a revisar un momentito ¿Qué tienen estas? Antes de irme Me rentaría el arbolito de té Más que lo que he visto Y esto no me renta nada La verdad ¿Y tú? Este ha mañado las carreras Lo podemos intentar en el siguiente vídeo Volveré Y... ¿He ganado algo o qué, amigo? Vale, me piro Bueno, pues vamos a ir dejándolo Ya Ah, que van... Porque hay algo en... Pues haré el último día de festival Se ha alargado este un poquito La verdad Y... Que además Ah Es muy fiel, sí Y... Y mira, la isla ya Recogemos el... Recogemos el cubo Hacemos todas las geodas que tengo No son todos geodas Pero la mayoría sí Y... Y nos vamos para la isla Y intentamos hacer todo de la isla Y para mí ya se ha acabado el juego Cuando hagamos... Eh... Hablemos con todo lo de la isla Y todo eso Ya el juego para mí ya se ha acabado Todavía queda bastante Porque en la isla Depende de cómo matas que con las nueces Seguimos Ahora Ya vamos a ir hablándolo A medida que pase el juego Y a ver qué Cómo nos Cómo seguimos ¿Vale? Pues nada Si te ha gustado dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!